Ave María, llena arenas de gracia Enseño contigo, tu luz nos abraza Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Santa María, escucha nuestras voces En ti buscamos gozo, elud y redención Díanos por senderos de amor y paz En este mundo lleno de oscuridad Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Rogamos por tu intercesión Ante el Padre, ante su perdón En tus manos depositamos nuestra fe Ave María, ruega por nuestra merced Ave María, llena de gracia En ti encontramos esperanza y fortaleza Bendita tú eres entre todas las mujeres Rueda por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Santa María, escucha nuestras voces En ti buscamos con su Con su